¿Por qué usted se juega la carrera política por un marcelo? Butillo, ¿por qué le pide a H que pierda el celular? ¿Por qué se juega su carrera política? Está todo acá. Uno porque no soy político. Pero usted es el embajador o era hasta antes de ayer el embajador. Sí, sigo siendo embajador. ¿Usted le sugerió a H que perdiera el celular? Está todo aclarado. ¿Qué dice sobre las declaraciones? No sé quién más quiere. ¿Por qué renunció si se declaró todo? Si se declaraba todo tan fácilmente, ¿por qué renunció? Justo yo. ¿Me escucha? Queda clarísimo. Sí, la escucho atentamente. Bueno, entonces, ¿por qué no? No voy a hacer declaraciones, lo dije al ingresar. Tenga, tenga, tenga. Al ingresar, al ingresar, hice referencia a varios colegas que estaban en ese momento, de que no iba a hacer declaraciones, pero sí me iba a... ¿La E? ¿Ocultó información? Está a través de un comunicado de presa. ¿En el Parlamento? La denuncia de H es grave, Bustillo. La denuncia de H es grave. ¿Alguien más quiere el comunicado de presa o no? ¿El presidente dijo que no podía dar declaraciones? No, de ninguna manera. ¿Quién es Marce? ¿Quién le dijo que había eliminado whatsapp vinculados a la charla comercial? Acá está todo en la comunidad de presa. ¿Señor? ¿No lo puede contestar ahora? Acá está todo en la comunidad de presa. No voy a hablar. Bustillo, ¿quién es Marce? ¿Quién es Marce, Bustillo? Más allá de nosotros queremos la explicación de usted, porque usted dijo en su carta de renuncia que iba a dar explicaciones a la prensa. Acá estamos. ¿Cuál es la explicación? Por eso le estoy dando la explicación que corresponde en el comunicado de presa. ¿Usted recibió una orden de eliminar esos whatsapp? No voy a hablar más. Señor, se le va a abrir una investigación administrativa y sumario en relaciones exteriores, ¿verdad? Como funcionario va a ser investigado. Vamos. No le importa. Bueno, 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 que queda más atrás, si no. Señor, ¿quién es Marce? Bustillo, ¿por qué no dice acá lo que dice en el papel? Se acaba de repartir. ¿Por qué Marcel es un tarado? ¿De San Bartolo no? ¿Usted dijo que Marcel es un tarado? ¿De San Bartolo no? ¿Había una orden, una definición de no publicar estos chats? Bueno, sigamos. Señora, es muy difícil así, ¿verdad? Pero Bustillo, ¿usted reconoce que quiso eliminar los chats? Si me permite. ¿Quién es Marcel? Bustillo. Si me permite. ¿Quién es Marcel? ¿Quién es Marcel? ¿Usted se juego? ¿Quién?